Muy buenas seguidores del Cromo y del fútbol en general Hoy estamos aquí una vez más con un nuevo vídeo y hoy os traigo algo novedoso Hoy os traigo algo que hasta el momento ningún año habíamos tenido, ¿vale? Y está relacionado con Liga Este Muchos ya lo sabréis, muchos evidentemente os habrá llegado, ¿vale? Porque ya se ha distribuido a todas las personas que lo fueron pidiendo Y es el álbum virtual, ¿vale? Aunque lo estéis viendo físicamente Pero es, mejor dicho, digamos, la colección virtual oficial O sea, la colección digital que se podía hacer con los códigos que venían en los sobres de Liga Este Y también comprando sobres normales en la aplicación de MyPanini Como vemos aquí, MyPanini Y nada, a los 100 primeros que completaran este álbum Panini se lo enviaba de forma gratuita No obstante, si lo has completado Creo que se puede comprar por un precio de 49,90 O sea, 50 euros ¿Cuál es la novedad y cuál es lo interesante? Que nos vienen jugadores de la Liga Satander, ¿vale? Jugadores que hemos ido viendo a lo largo del álbum normal Del de Chromos de Pegar Y también nos vienen jugadores y nos vienen todos los equipos Como vemos aquí detrás De la Liga Smart Bank Es un álbum muy chulo No he querido abrirlo todavía porque quería verlo con vosotros Evidentemente lo he visto mientras lo he ido completando en la aplicación Pero cuando yo lo completé Muchos de los jugadores que aquí salen no estaban, ¿vale? No salía la foto Salía como un pegote ahí, como un muñeco gris Y ponía que ya lo actualizarían Cuando estuviesen todas las plantillas cerradas y demás Así ha sido, creo Y nada, espero que os mole Y sobre todo os digo que en relación a esto El lunes tendremos otro vídeo que me hace muchísima, muchísima ilusión Traeros Y es el nuevo álbum virtual que ha salido de la Liga Soba La Liga de Balonmano Española Por primera vez, yo creo, en la historia Sale una colección de balonmano de la Liga Española Y evidentemente como jugador, entrenador y demás de balonmano que soy Pues me hace muchísima ilusión traeroslo, ¿vale? Así que nos vamos a la mesa Y vamos a ver este álbum virtual A ver que nos trae, así que venga, vamos a ello Vale, pues aquí tenemos el álbum Y la verdad que la portada no difiere mucho No es muy diferente al álbum que ya tenemos de Liga Este En concreto este es de tapa dura ¿Vale? Aquí lo podemos ver Pero es más pequeñito, ¿vale? Es muchísimo más pequeñito que el otro Que el tapa dura de Liga Este normal Y la diferencia, pues bueno Aquí nos pone abajo colección virtual oficial Aquí nos viene el icono de la aplicación de MyPanini De la Digital Collection Y aquí arriba pone MyPanini Digital Collection 2020-21 ¿Vale? La portada ya os digo que es la misma que el Liga Este de pegar ¿Vale? Aquí empezamos y tenemos todas las colecciones que han ido saliendo En formato físico a lo largo de los años Que con esta es la temporada 49 Y aquí tenemos alguna de las diferencias ya Y es que nos viene en el índice En un total de 90 páginas Como vemos aquí abajo Pues bueno, tanto equipos de la Liga Santander Como equipos de la Liga Smart Bank Ya comenzamos con el Alavés Y evidentemente el formato del cromo Es muy diferente al del álbum de pegar Si alguien está viendo este vídeo Sin haber visto nada del álbum de pegar Echar un vistazo al canal Donde hace muy muy poquito Uno de los últimos vídeos que subimos Fue enseñando el álbum completo De los cromos de pegar De abrir sobres y demás ¿Vale? Como veis estos no están pegados Es un álbum impreso Evidentemente que he completado Pero te lo envían impreso Aquí tenemos el Athletic Club Como ya os digo Había jugadores que no me salían Por ejemplo Berenguer A mí seguro que no me salía Porque sale con la equipación de esta temporada En Liga Este de pegar Ha sido uno de los últimos fichajes Etcétera, etcétera ¿Vale? Aquí está Tenemos el Atlético de Madrid Con Luis Suárez por ejemplo Y como novedad Salen la mayoría con la equipación De la temporada pasada Salvo algunos de los fichajes Como por ejemplo en este caso Luis Suárez Que sale con la de esta temporada El FC Barcelona Aquí está Por ejemplo Trincao Coutinho Pjanic No sale Ansu No sale Ansu No sale Ansu En esta colección virtual Ahí está Y esto es un detalle importante Fijaos Carles Tusquets Comisión gestora Han quitado lo del presidente Bueno Pues ya no está Novita ¿Vale? Ya lo han quitado de aquí Continuamos Tenemos por aquí El Real Betis Ahí está Claudio Bravo Evidentemente no salen tantos jugadores Como en la colección Física Pero salen en teoría Bueno en casi todos los equipos 3, 6, 9 12, 15 ¿Vale? 15 En Liga Este Solemos tener 18 huecos Más los colocas Ventanita Y demás Aquí tenemos el Cádiz ¿Vale? Salen los jugadores Supongo más importantes De la plantilla El Celta El Eibar por aquí Ahí está ¿Vale? Voy a ir pasando Porque son un montón de equipos Fijaos Sale el Elche Actualizado Y en su lugar Que sería en el álbum En Liga Este Ya sabéis que venía Al final del álbum entero Porque como se editó tarde O sea Perdón Como subió Fue el último equipo en subir Fue tarde Y demás Y se tenía que editar el álbum Pues lo pusieron al final Y el equipo que fuese El que ascendía Pues ocuparía ese lugar Ahí está El Elche Eso es un buen detalle Fijaos El Getafe Por aquí tenemos el Granada Ahí está El Huesca El Levante Perfecto También tenemos El Real Madrid Aquí está Con Odegaard Ahí está Como novedad Todos los demás Pues bueno Son jugadores de la temporada pasada Osasuna por aquí La Real Sociedad Ahí está David Silva No hay sección de fichaje Ni nada O sea Tenemos los equipos Y ya está Tenemos el Sevilla Aquí está el Valencia No sale Musa Tampoco El Valladolid Villarreal por aquí Ahí está Parejo Coquelín Nuevos jugadores Estupiñán También Vale Y este es el calendario Fijaos El calendario de la liga Os lo he dicho como si supiese lo que veo Pero es la primera vez Os lo prometo que veo el álbum Ahí está Viene el calendario Por jornadas Bueno esto está muy guay Que venga Bastante completito Y ya empezamos Con Lo que sería La liga Smartbank Comenzando por el Albacete Ya sabéis En orden siempre Alfabético Suelen colocar los equipos Por eso Albacete Empieza por A Primero de los equipos Vale Ahí está Albacete BP Balompié Me imagino ¿No? Ha sido toda la vida Alcorcón Ahí está El Alcorcón Muy bien Tenemos también El Almería Fijaos que vienen todos El Cartagena Recién ascendido Ahí está Rubén Castro Uno de los máximos goleadores De la liga Smartbank El Castellón Otro de los recién ascendidos El Español Uno de los que evidentemente Yo creo que va a acabar subiendo Están haciendo un temporadón Junto con el Mallorca Fuenlabrada Ahí está El Girona Bueno en este Canta mucho Los que son de esta temporada Y los que son de la pasada Por el tema de la De la equipación Fijaos La de esta temporada Con doble color Y la de la temporada pasada A rayas Las Palmas Por aquí Siguiente equipo Tenemos el Leganés Ahí está Fijaos Muy chulo Me encanta el álbum La verdad La calidad de la hoja es muy buena Está muy muy chulo Logroñés También recién ascendido Por aquí tenemos el Lugo El Málaga Ahí está Fijaos Si queréis ir viéndolo Como os digo en todos los vídeos En los que os enseño álbumes Y demás Pues podéis ir parándolo Y podéis ver más al detalle Algún jugador Algún equipo Que queráis en concreto ¿Vale? Ahí está Ahí está el del Mallorca El Mirandés Muy muy chula La camiseta de esta temporada Del Mirandés Está muy guapa Ahí está El Real Oviedo Por aquí tenemos A la Ponferradina Ahí está El Rayo Vallecano Tenemos el Sabadell El Sporting de Gijón Y por último Creo No Nos faltaría el Zaragoza también Tenemos el Tenerife Ahí está Y ahora ya sí que sí El último equipo De esta colección Es el Zaragoza Como veis Página 87 ¿Vale? Luego aquí tenemos El calendario De la segunda división Ahí vemos Jornada 42 El 30 de mayo En teoría Si todo va bien Y luego Pues este palmarés De la liga Con todos los campeones Y demás Muy muy chulo Muy Mucho dato Muy muy guay Sobre todo muy recogido Todos los jugadores Más importantes De lo que es Nuestras dos ligas Muy importantes también Una de las segundas divisiones Más fuertes De toda Europa Por no decir la que más Y bueno Pues esta es la colección virtual De la liga 2020 De 2021 Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Y nada Y sobre todo que hayáis podido ver Un poquito como es este álbum Os comento Ya Nos veremos el lunes Con un nuevo vídeo En el que os enseñaré Abriremos sobres Y demás Como hacer O como ir completando Vuestro álbum virtual De la liga Sobal Ya sabéis Me hace muchísima ilusión Ya os lo he comentado antes Es el deporte Que yo practico Más habitualmente Y me hace mucha ilusión Además No nos vamos a negar Hay algunos amigos Que tienen cromo Y me apetece sacarlos Así que Lo iremos viendo todo eso Os espero el lunes Muchas gracias por estar En un vídeo más Un saludo y Adiós Adiós